Vamos a ver cómo nos sale K aquí en mis amigos. Está bonita la letra de esta canción. Están corriendo los años Quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos Sin perderme en la bebida Cada quien lo hace a su modo Yo te brindo mi alegría Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Dicen que la vida es corta Puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo Pero si deja Cada quien vive como quiere Cada quien busca su verdad Si el Dios viente a la vida Y él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo Es mejor no hablar de más No andarte chismoso uno Ni hablando de los demás Mira amigos Es la realidad de esta canción A veces nos metemos en lo que no No nos corresponde Si el Dios viento Acá va a ser una canción Aquí en su vida Me gusta cantarle al pueblo De pena o felicidad Y dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad, nadie llega a ser un santo, pero así dejaría ser el mar. Muy buena canción esta canción mis amigos. Cada quien vive como quiere, cada quien busca su verdad, si es Dios quien te da la vida y Él te la vuelve a quitar, por eso en este mundo es mejor no hablar de más. Y esta actitud acaba aquí mi amigo, es muy linda, saluditos.